La tres veces campeona mundial de ajedrez, Daisy Coritello, llegó hasta la plaza Huaman Marca para enfrentarse en una partida múltiple a 32 talentos del ajedrez Huanca, entre niños, jóvenes y adultos. Varios de ellos con rosa internacional. Sin embargo, la gran maestra de ajedrez fue vencida en tres oportunidades y empató otras tres. Todo ello en el marco del primer Open de ajedrez. Sí, me encuentro ahora muy contento de estar aquí en Huamanca, dentro de poco va a dar inicio la simultánea de ajedrez y bueno, creo que les va a ayudar mucho, la simultánea de ajedrez te ayuda mucho para ver en qué nivel estás, en qué cosas puedes mejorar. Yo recuerdo que a la edad de ocho años participaba de simultáneas, trataba de aprovechar y bueno, normalmente perdían las simultáneas, pero es como que una experiencia, entonces eso te ayuda. Antes de comenzar la espera simultánea de ajedrez, los ganadores de las cinco categorías fueron premiados con trofeos y medallas por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través del área de deportes y de la mano con el Club de Ajedrez Huanca. Me ha hecho pensar, así que nada, está bastante interesante, me voy muy contenta. Daisy Cori viajará en junio a España para participar en seis torneos internacionales. Sí, bueno, en los próximos torneos que voy a participar en España espero tener buenos resultados, ya que esos torneos me pueden ayudar a escalar más en la lista mundial de ajedrez, que son 100, 100 jugadoras, y actualmente me encuentro en el puesto 63, entonces si me va bien en los torneos de España puedo seguir ahí subiendo y mi meta es estar entre las 10 mejores. El primer ajedrecista que pudo vencer a la campeona mundial es el profesor de matemáticas José Feliciano Condor Reyes, quien es natural de la Oroya y lleva practicando el deporte ciencia hace más de 20 años. Hernán Tobar Poma y Neivi Núñez Villazana ganaron a la campeona, mientras que Paul Núñez y Alejandro Pacheco empataron. ¿Y cuánto tiempo está llevando este deporte? Como 20 años. ¿20 años? ¿Cómo se siente haber jugado con una campeona? Bien. Estrategias, movimientos. No, nada, de lo que es aspecto de la mente. Te abre la mente a lo que es el mundo de los nuevos medios, a lo que es el mundo de la ciencia. Es muy bueno, yo me recomiendo bastante a la gente para el arte. El primer Open de ajedrez, desarrollado en Huancayo, ya tiene sus ganadores. En la categoría de 6 años se impuso José Espinoza Flores de Huancayo. En la categoría de 8 años, Javier Sebastián Yapias se llevó el primer lugar. Mientras que en la categoría de 10 años, Axel Condor Rojas quedó en el primer lugar. En la categoría sub-12, Gabriel Vilcapón Mapacheco quedó en lo más alto del podio. Por otro lado, la categoría más reñida fue libre, donde se impuso el deportista limeño Joan Chancomamani.